Mi nombre es Alexis, el proyecto es Centro Cultural Tecnológico de Quito. No es temporal, pero creo que reúne todo. Reúne todo porque esta sería nuestra metodología, más o menos trabajaríamos así. Tiene un centro donde habría, en concreto habría capacitación, habría tecnología e intercambio cultural. Capacitación, hablábamos de talleres, simposios, entre otros. Tecnologías, ya utilizaríamos como un parque temático, algo parecido. Los intercambios culturales, festivales, ingresos, rasgañagosos, etnias, entre otros. Donde podríamos convocar a todo el sector cultural y tendríamos una forma de interactuar más amplia. Nuestra estrategia está basada en alianzas. Esto es un trabajo de forma cooperativa, casi todo. Hoy estábamos hablando de alianzas. ¿Alianzas con qué? Con medios. Medios para circular información sobre el centro y sobre los festivales. El Estado. El Estado tendría que... El Estado esperamos no solo ir a pedirle plata, sino que el Estado tenga el sitio, el terreno, donde podamos construir el centro, la parte de esta planta física. Empresas del sector privado y sectores culturales de Quindó. Líderes, comunitarios, entre otros. Nuestra acción concreta, nuestra primera acción concreta, alianza con, por lo menos, con el Festival de Música Urbana, para generar, para a través del festival de ellos, hacer un boom mediático que pueda ser atractivo el festival de ellos y también por medio de ellos podamos conseguir nuestra primera... poner nuestra primera piedra para la creación de nuestro centro. Que por lo menos traigamos personajes reconocidos que sean de nuestra tierra, pero que tengan puerte convocatoria y posición en los medios de comunicación nacional. Donde se visibilice el festival de ellos y también podamos nosotros conseguir una cosa para nuestro centro cultural. Ok. Muchas gracias.